En ternecedoras imágenes, la lealtad de los animales no tiene comparación. Así lo demostró esta perrita que no se apartó de su compañero en ningún momento, a pesar de que éste había perdido la vida tras ser atropellado. El hombre en situación de calle fue arrollado en calles de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl de la delegación Iztapalapa. La perrita permaneció por más de tres horas al lado del cuerpo de su amo hasta que llegaron los servicios periciales para retirar el cuerpo. Vecinos de Lugnar se hicieron cargo del animalito, pero buscan a quien la adopte, pues sin duda un animalito que tiene un corazón que ya quisieran muchos.